Hola a todos, ya estamos aquí con otro vídeo y bueno chicos, este vídeo ya tenía bastante ganas de grabarlo ¿Por qué? Porque llevamos trabajando, ¿no? El equipo Cube Kings, llevamos trabajando más de 6 meses ¿Vale? Mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha inversión en una nueva tienda online PlayKings.es En esta nueva tienda, ¿vale? Podéis encontrar, sobre todo Lego, ¿vale? La categoría principal es Lego, que bueno, como veréis por aquí detrás tengo algunos puzzles de Lego Luego también tenemos puzzles de los de toda la vida, rompecabezas, en fin Vamos ahora a la mesa y vemos algunos de los productos que nos podremos encontrar Y bueno, hoy nos presento un poquito la marca y los comento sobre las ideas que hemos tenido y cómo la vamos a enfocar Bueno chicos, pues estos son algunos de los tipos de rompecabezas que podremos encontrar en PlayKings.es Esto serían, ¿no? Todos los Hanayama, ¿vale? Que bueno, aquí tengo solo 3, pero bueno, en la página está toda la colección Que bueno, son unos rompecabezas metálicos de alta calidad que van en varias piezas Y la misión de estos rompecabezas, pues bueno, sería como separar las piezas Vale, aquí lo tenemos, ¿veis? Este por ejemplo, este es uno de los que más me gusta Es muy bonito, ¿no? Y para regalo considero que sería uno de los más ideales, ¿no? Porque bueno, es un corazón para regalárselo a la novia, a la madre, a la madre, no sé ¿No? A alguna chica o chico Vale, aquí tendríamos, ¿veis? El corazón y se separa la cadena y hay que sacar este doble corazón ¿Vale? Pues bueno, la dificultad de este sí que es alta, ¿no? Tiene 4 estrellas Pero bueno, son... Esto tiene como su truco, ¿no? Como su técnico Una vez que sabes el truco y el movimiento y lo practicas un poco, pues bueno, ya siempre sería igual Este también considero que es bastante llamativo, ¿no? Es como... Son como dos placas así que con forma de huevo, ¿veis? De hecho ahí hay una gallina Y vale, y consiste en lo mismo, ¿vale? Esto se separa Habría que ir por todo este circuito, tal, ¿vale? Yo creo que son muy entretenidos Son de bastante calidad y bueno, son muy chulos y hay muchos modelos Estos de hecho, quien esté metido en el mundo este de los rompecabezas de metal y todo eso Sabrán, ¿no? Estos son de los más populares que hay en el mercado Son, nada, por lo que digo, por la alta calidad y bueno, y por... Y por los sistemas de resolución Que esos serían, bueno, los Hanayama Luego tenemos otros de Racing, que estos son del estilo, pero son como de alambre, ¿vale? Son... Estos serían bastante más baratos Y estos también van por niveles de dificultad, ¿veis? Tres estrellas, dos estrellas Estos son... Estos son muy baratitos Estos también, estos no son productos súper caros ni nada de eso, ¿vale? Bueno, aquí los tenemos estos, que veis, en este la misión Veis aquí, por ejemplo, en este la misión sería esa anilla Que va ahí dentro, ¿no? Sería separarla Entonces, bueno, pues al final hay que meter por aquí, girar por allá Y todas esas cosas, ¿no? Aquí tenemos otro ¿Vale? Que en este la misión, veis, veis este cordel Sería, ¿no? Sacarlo de toda esta estructura ¿Vale? Nada, también rompecabezas muy interesantes, ¿vale? Pero bueno, serían del mismo estilo que estos Lo único que no tan... No tan pro, ¿no? Luego tenemos también la serie esta de rompecabezas de... De madera, ¿no? Que esto consiste también, ¿vale? Aquí... Bueno, no, aquí no pone exactamente... Lo que hay que hacer, pero sería la misma idea que estos, ¿vale? Esto al final tiene una varilla, ¿no? Extraíble La extrae, se desmonta Y luego tendrías que montarlo a la inversa Y esto igual Esto ahora mismo, si lo sacásemos de su caja Son figuras compactas que tú las tocas Y ni se mueven y dicen Pues esto no se puede ni desmontar Pero sí, alguno... Algunas de estas varillas, ¿vale? Se extrae y ya se puede desmontar el rompecabezas Y luego montarlo a la inversa Que bueno, rompecabezas... Tenemos bastantes, ¿no? Esto aquí sería como un mini unboxing, ¿no? De algunos de los tipos de productos que nos podemos encontrar Que bueno, veis, este Sé que venía de muestra, ¿no? Sería también de los Hanayamas Esto está guay, realmente Al principio a mí me costó bastante trabajo Porque esto hay que separarlo y hay que unirlo Parece una tontería Pero cuando tú... Tenemos aquí, ¿no? Una hélice helicuidal, ¿vale? Y aquí, claro, a la hora de unirlo Aquí, claro, tú pensarías ¿Veis? Y entonces choca Por detrás Pero no lo... Casi todo el mundo, ¿no? El instinto sería, vale Pues uno está a dos puntas Voy girando para que enrosque ¿Veis? Lo que le pasa ¿Vale? El truco, este por ejemplo, es muy sencillo, ¿vale? Este, por ejemplo, se pone así en C Y hay que unirlo por dentro Y una vez que está por dentro ¿Veis? Es una chorrada Pero esto yo se lo he dado a mucha gente Y la gente se lía Se pone... Ya, ya, ya Ya sé cómo es Se ponen a intentar hacerlo por fuera Por aquí les choca Hay gente que los veo forzándolo, ¿vale? Tirándole esto A ver si puede saltar esta ranura por aquí Y yo, no, no, no No lo forza Es que eso no hay que forzarlo ¿Veis? Pero bueno, tiene harta calidad Y esto, ¿veis? La unión Se queda todo para transportar y todo eso Esto no es nada Pero bueno Este sería, no, también Uno de los más sencillos Que este correspondería a los de esta familia Los Hanayama Y bueno, esto sería así un poco en principio En el tema de rompecabezas, ¿vale? Que hay muchísimos Luego también puzzles de mesa Tenemos muchísimos, ¿no? Puzzles de los de toda la vida de 2D Tenemos también Este tipo de rompecabezas ¿Vale? Vamos a ver los que considero Que también está muy interesante Y que son complejos, ¿vale? Porque si vemos esto Vale, ¿veis? Aquí no... Vale, este sería el rompecabezas Hay que sacar la anilla Pero tú esto te pones a sacar la anilla Y dices Esto no pasa por ningún lado Esto no cabe por aquí No cabe por aquí No cabe por allí Y vale, al final tiene su truco, ¿no? Está también bastante guay, ¿no? Yo creo que son... Estos están... A ver los niveles de dificultad Vale, aquí también lo pone Tres estrellas Vienen en unas cajas muy bonitas Con un empaquetado muy bonito Y nada Considero que también son Rompecabezas muy interesantes Lo bueno también de todos estos artículos Que son súper entretenidos Ahora, por ejemplo De cara al verano, ¿no? Para ir a la... Cuando vamos a la playa Y cosas de esas Yo, por ejemplo Estaba hasta que descubrí Los cubos de Rubi Y todo esto de los rompecabezas Estaba hincha de hacer sopas de letras En la playa Y eso es horrible O crucigramas, ¿no? Esto mola más Y entretiene bastante más Y vale Y ahora vamos a ver Algunos de los artículos, ¿no? De la categoría principal De Playkink.es Que es la categoría Que a mí más me gusta, ¿no? Y la que más esperamos potenciar Y la más impresionante Lego, ¿vale? Este, por ejemplo Sería Lego de Minecraft Que está brutal A ver si puedo... ¿Veis aquí? ¿Qué pedazo de caja? Todo esto son piececitas De Lego pequeñas Viene con su Stevie, ¿vale? Con su... Con los personajes más populares, ¿no? De Minecraft Con los Waiters El Waiter Esqueletón, ¿vale? Perdonad por los tenisimos Pero yo, Minecraft He picado mucha piedra Pero en la vida real Creo yo Más que... Más que en el juego, ¿no? Lo conozco de verlo y todo eso Pero bueno Nunca ha jugado Creo que esto era un Enderman No estoy seguro Bueno, no sé cómo se llamarán exactamente El Enderman es que creo que tenía otra forma Pero esto Lo guapo de este Minecraft de Lego, ¿vale? Esto son piezas súper pequeñas de Lego Tienes que montarte Tu escena de Minecraft Y funciona, ¿vale? Todo esto es una catapulta de TNT Que, ¿no? Que la misión consiste En montarlo Y lanzársela al Enderman Funciona... Ah, bueno, al Enderman ¿Cómo se llaman los bichos estos, no? ¿Vale? Todo esto funciona realmente, ¿no? Está muy guay Aquí, por ejemplo, eso sería De la serie de Lego De Minecraft, ¿vale? Porque Lego tiene muchas series La serie de Minecraft Que al que correspondería este puzzle Luego tenemos La serie Technic, ¿vale? Que a mí personalmente Es la serie que más me gusta, ¿vale? Pero con diferencia Porque, bueno, yo todo esto de la tecnología Y todo eso, ¿no? Pues... Me apasiona bastante Entonces, vale Este, por ejemplo, que sería de la serie Technic Lo guapo de este sería Es que eso Que es un race car ¿Vale? Un car de Racing Lo guapo de este Es que son dos figuras en una Aquí dentro Vienen absolutamente todas las piezas Funciona, ¿vale? Todo esto de Lego Es impresionante Vemos... Veis ahí... Bueno, eso... Para los que no lo sepáis Es un cilindro Con un pistón en su interior Que hace un movimiento alternativo Entonces Eso es la vida del motor, ¿vale? Es el corazón del motor Es lo que hace en la vida real Que los motores funcionen Los pistones ¿No? Es lo que se encarga de transformar Veis aquí una pequeña clase De transformar la energía química del combustible En energía mecánica, ¿no? Que la transmite en un movimiento alternativo Entonces, vale Aquí, por ejemplo En este Cuando movemos el car Se ve el pistón subir y bajar, ¿vale? Se ve como el funcionamiento del motor Eso es brutal Entonces, vale Este, por ejemplo Que sería un car de Racing No se monta el car Pero está más guapo todavía Porque son dos modelos en uno Podemos montar este car O podemos montar por aquí El coche este, ¿no? Como si fuese un coche de carrera ¿Veis que tiene otra forma? Distinta, ¿vale? Son dos formas en uno Y más guapo todavía Esto lleva una aplicación ¿Vale? Que te descarga la aplicación Y con la aplicación Creo que es con lo que hacías Que se movía Tengo que investigar más, ¿vale? Porque no estaba yo muy metido En esto de Lego Y bueno, la verdad es que Está bastante guapo Y quiero meterme un poco más de lleno En todo esto Y ahora mismo, bueno Pues estoy un poquito verde Pero nada Este, por ejemplo Estaría guapísimo Este sería del mismo estilo, ¿vale? De la serie Technics Pero en lugar de un car Sería como un helicóptero Que también tiene dos formas Aquí tenemos un helicóptero ¿Veis? Con su hélice Y si le damos la vuelta Tenemos como un jet Como un aeroplano ¿Veis? Ya no está la hélice arriba, ¿no? Sino que se propulsa De la parte de atrás Igual, te descargas una aplicación Para las instrucciones ¿No? Creo que también Son como funcionales O bueno No sé si es que había que comprarle motores Aparte de todo eso Pero este, por ejemplo ¿No? Si nosotros lo rulásemos Si no me equivoco La hélice gira Nada, brutal ¿Vale? Estos están guapísimos De hecho Tengo yo que pillarme alguno ¿No? Y de los primeros que me pillen Va a ser de estos de la serie Technics Sin ninguna duda ¿Vale? Mirad que pedazo de moto BMW Es impresionante Montar esto Piecesitas pequeñas Pero que se queda ¿Veis que moto? Y son todos Son todos piececitas De nada Nada guapísimo Igual Estos son también Dos modelos en uno ¿Vale? Casi todo lo de la serie Technics A ver cuál sería el otro modelo Uff No se veis con la aplicación Esto es que está muy guapo Realmente Y tampoco es que sea No es tan caro como yo pensaba ¿Vale? Este por ejemplo Bueno, es que ahora no recuerdo muy bien los precios Ahora veremos Ahora le echaremos un vistacito a la página Pero este creo que valía unos 30 euros No estoy seguro Pero bueno No valen 200 ni 500 euros Ni burradas de ese Vale Veis aquí incluso los frenos ¿Veis? Ahí bueno Ahí estaría el disco La pinza Yo creo que esto se hará referencia a los frenos A ver Brutal ¿Vale? Esto está brutal Y otro Que también sí que me quiero comprar Que no es de la serie Technics Pero fue verlo Y fue un poquito de amor a primera vista El coche de Batman ¿Vale? El Lego también tiene la serie de Batman ¿No? Por la peli de Batman Y todo que han sacado de Lego Y bueno Este es el coche El coche del Joker Creo que era Está guapísimo Pero guapísimo ¿Vale? Viene con los Con los Con los bichos estos pequeños Y todo Y con el Batman Y lo guapo de este Bueno Se pueden hacer también ¿Veis? Se les giran las ruedas ¿No? Para hacer giros así Está Muy 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 brutal ¿Vale? Por aquí lo tenemos Está guapísimo Y Vale Yo creo que eso sería así Ya hemos hecho aquí un pequeño unboxing ¿No? De De productos que nos podemos encontrar En Playkins Y bueno Y ahora vamos a ver Un poquito La página por encima Y Y nada Seguimos comentando Más cositas Bueno chicos Pues ya estamos En la página De Playkins Aquí podéis ver El logo de la web ¿Vale? Creo que ha quedado muy guay ¿No? Ahí con su círculo rojito ¿No? Es como un Play Bueno Las categorías principales ¿No? Aquí tenemos las categorías De la página Serían Lego Puzzles Cubos de Rubik Que bueno Esa la vamos a dejar un poco aparte Porque ya tenemos Cubekins ¿No? Hinchados de cubos Rompecabezas Y juegos de mesa Vale Este sería un poquito El escaparate ¿No? Aquí podemos Ver un poco Algunos de los productos De cada categoría Bueno Están muy guay De hecho este verano Quiero yo pillarme Algún puzzle De estos De mil piezas Bueno Para entretenerme Ahora en verano ¿No? Siempre viene bien Y durante todo el verano Lo voy haciendo Seguramente me pillaré Uno de 1500 Porque de 1000 Ya he hecho alguno Y de 1500 Todavía no Nada Así vamos subiendo Un poco el nivel Nada Aquí pues Lo típico ¿No? Tenemos un poquito De todo En el escaparate Pues como veis Hay cosas De cada categoría Tenemos también Juegos de mesa Los rompecabezas ¿Vale? Podéis aquí echándole Un pequeño vistazo Este Este El halcón milenario De Star Wars De Lego Es algo alucinante ¿Vale? Tiene un pedazo De caja Gigantesca Y bueno Y aquí nada Como veis Algo de cubos de rubies Puzzles 3D ¿No? Hay un poquito De todo Juegos de mesa También ahora De cara al verano Está muy guay Este por ejemplo Llevaría ajedrez Dama Y bastamos Pero bueno Ahora entramos a la categoría Y lo vemos Venga Vamos a entrar aquí A Lego Y veis Por tema ¿No? Aquí tendríamos el menú Tendríamos aquí Duplo Que sería Más bien para Para chiquillos pequeños Igual que Classic Luego la serie Tech Me Que esta ya es más pro ¿No? Es la que hemos visto De todos esos productos Y venga Vamos a entrar por ejemplo A Lego Star Wars A ver que nos encontramos El Lego De Star Wars Tiene muchísimo ¿Vale? Aquí también tenéis El menú El filtro ¿No? Para filtrar Por edades Y por todas esas cosas Por rango de precio ¿Veis? Aquí también lo tenemos El rango de precio Y bueno Y aquí tendríamos ¿Veis? Aquí tendríamos toda la serie De Star Wars Que bueno Tiene cosas brutales Como veis No son artículos Que tengan Un precio Excesivamente caro ¿No? Son artículos ¿Veis? De 10 euros Podéis hacer Una construcción De Lego brutal Aquí bueno Podemos mostrar todo Pasar de página Pero bueno Como veis Yo creo que la estética De la página Creo que se ha quedado Bastante Bastante igual ¿Vale? Vamos a ver por ejemplo Otra categoría Que sería Puzzles Que aquí veis Puzzles Vamos a ver un momento El menú Vale Si quieres salirme Puzzles 2D ¿Vale? Que serían los clásicos De toda la vida Desde 500 piezas ¿No? Hasta 9000 piezas O sea que tenemos de todo Podemos también filtrar Por marca Podemos Aquí tendríamos Puzzles 3D Puzzles infantiles Los accesorios Vamos a entrar por ejemplo A No sé A puzzles de 1000 piezas ¿No? Que aquí por ejemplo Tendríamos un gran catálogo ¿Veis? Estos serían los puzzles De 1000 piezas Este Este está muy Muy guapo La verdad Y bueno Hay muchos del mapa del mundo Aquí hay un amplio catálogo ¿Vale? Como veis 16 páginas ¿No? Si le damos a mostrar todo Podéis aquí encontrar Seguro que hay puzzles Para absolutamente Para todos los gustos Y para todos Vale Aquí por ejemplo Estos están muy guapas Porque estos son Son panorámicos Entonces quedan también muy bien De Star Wars De Asterix De la temática prácticamente Que os imaginéis ¿Vale? Por aquí Veis de todo De todo Hay de todo Y por supuesto Con el tiempo Si esto va bien y tal Pues iremos aumentando Catálogo Trayendo más marcas Y de todo Vale Rompecabezas Ya hemos visto También bastantes ¿No? Que serían más o menos Tipos de los productos Que hemos visto en ¿No? En el mini unboxing Que hemos hecho ya en este vídeo Y vale Y juegos de mesa Que no hemos visto mucho Aquí considero que hay juegos Muy guapos ¿Vale? Aparte de las típicas Parajas españolas De Poké Tenemos la torre esta El juego este ¿No? Que va sacando Tiras de piezas Y todo eso Esto ahora para el verano ¿No? Está muy guay En la piscina Para entretenerse ¿Veis? Hay un poquito de todo Y bueno Bastamos Juegos de Esto por ejemplo ¿No? Sería un juego Que lleva La escalera La oca El baddamos El ajedrez ¿No? Tienen multijuegos Aquí un ajedrez De lujo Guapísimo Y luego Vamos a aumentar Con unos puzzles Que los pondremos Muy pronto en la web Todavía no lo hemos subido Pero bueno Los pondremos muy muy pronto Que son de homoludicus Que bueno Están también Muy guay Son juegos de mesa Que se salen un poco De lo tradicional Entonces en fin Esto sería Un poquito Más o menos El diseño de la página Bueno Vámonos otra vez al inicio Vemos aquí el banner este Todo guapo Que se nos ha quedado Y nada Yo creo que con esto Ya tenemos la página Así más o menos Vista por encima Bueno chicos Pues espero que Os haya gustado Este nuevo proyecto En el que nos hemos embarcado Bueno Cubequín Por supuesto Seguirá su curso Natural ¿No? Y bueno Ya está ahora A darle caña y tal Aquí en la caja de descripción Tenéis por supuesto El enlace a la tienda Tenéis también El enlace al canal De Plequins ¿No? Que ahora voy a llevar Un nuevo canal de Youtube Hacia adelante ¿No? Allí iré subiendo vídeos ¿No? De soluciones De rompecabezas Y de varias cosas También hemos hecho Un vídeo de presentación Que creo que ha quedado Muy guay Podéis pasaros también Por el canal de Plequins Y verlo Y bueno Las redes sociales de Plequins Ya las tenemos Ahora mismo Tienen muy No tienen seguidores Hay apenas publicaciones Porque bueno Acabamos de empezar Pero os aconsejo Que estéis atentos ahí Que lo suscribéis Porque muy pronto Si no esta semana O la que viene O en un par de semanas Empezaremos ya A meterles más caña Haced algún sorteo ¿No? Podéis conseguir algún Lego gratis Y alguna cosita Y nada No hay mucho más que decir Comentarme Por favor Que los parece Que mejoraría Y no La estética El diseño de la vuestra Pues bueno Vuestra sincera opinión ¿No? Para saber Que retocar O que hemos hecho bien Y que hemos hecho mal Así que nada A lo de siempre Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Y Nos vemos en otro Chau Chau